Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes mi proyecto Mejorando un Chatbot con IA para el tema de proporcionalidad. Mi nombre es Arlet Mezucuio Ortiz Roque y estoy cursando la licenciatura en Ingeniería de Software y Minería de Datos. Actualmente estoy por iniciar el tercer semestre de mi carrera y soy originaria de la hermosa Perla Tapatía en Jalisco, México. Quiero hablarles un poco sobre mi experiencia desarrollando un proyecto que para mí fue muy especial y que involucró la creación de un chatbot. Este proyecto comenzó como una iniciativa para mejorar la forma en que los estudiantes pueden reafirmar sus conocimientos. Para llevar a cabo este proyecto utilicé una herramienta que se llama Dialog Plug. Esta herramienta es de low code y nos permite aplicar reglas lógicas y procesamiento del lenguaje natural. En este caso, nuestro objetivo fue implementar un chatbot para la atención de estudiantes, específicamente para reforzar sus conocimientos en el tema de proporcionalidad. Este proyecto fue originalmente diseñado por una maestra en Tabasco y posteriormente implementado por otra docente en Jalisco. Surgió un inconveniente durante la primera prueba con estudiantes y para poder solucionar estos problemas de interacción con el chatbot, se propuso un nuevo desarrollo de una versión mejorada de este chatbot que facilitaría la comunicación y proporcionaría mejores respuestas a las solicitudes de los estudiantes. Esto para mejorar el entrenamiento del chatbot y también la calidad de interacción. Actualmente se encuentra en evaluación en el estado de Tabasco y se espera que su uso permita el refuerzo adecuado en el tema de proporcionalidad. Uno de los momentos más destacados del proyecto fue nuestra participación en el primer encuentro interuniversitario de innovación, educación y tecnología. Junto a uno de mis compañeros tuvimos la oportunidad de dar una charla sobre nuestro proyecto. Esto fue una experiencia enriquecedora para nosotros, ya que pudimos compartir todo lo que habíamos aprendido y también recibir retroalimentación de otros estudiantes y profesores del campo, mejorando así nuestra experiencia en esta clase de proyectos y acercándonos un paso más a mejorar como ingenieros de software. Este proyecto tuvo varias dificultades, especialmente uno de nuestros mayores problemas fue la comunicación, ya que mi compañero no compartía el mismo horario conmigo, por lo que tuvimos problemas para tener un horario establecido y también para decidir la mejor ruta a tomar para solucionar los problemas que se estaban presentando. Sin embargo, con la ayuda de nuestra profesora pudimos resolver estos problemas y sacar adelante el proyecto. Este proyecto me ha permitido crecer tanto profesional como personalmente y estoy emocionada por las futuras oportunidades de seguir innovando y mejorando la educación a través de la tecnología, considero que la educación es fundamental, especialmente en estas nuevas generaciones, ya que todo lo que las rodea tiene inteligencia artificial. Ahora ya pueden realizar sus trabajos de una manera mucho más fácil y eficiente, pero hay que crear conciencia. Debemos de concientizar la manera en que se utiliza la inteligencia artificial, especialmente para temas como la educación, ya que hay formas correctas y formas incorrectas que nos pueden perjudicar o beneficiar a la hora de estudiar. Con este enfoque, mi próximo proyecto se centrará en el uso de la inteligencia artificial en el campo de la medicina. Por ahora no puedo ahondar mucho en los detalles, pero puedo decirles que estamos explorando cómo la IA puede aportar al tratamiento y diagnóstico de enfermedades. Considero que este es un área sumamente interesante, por lo menos para mí, y que tiene un enorme potencial para impactar positivamente la vida de muchas personas. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden contactarme al correo que se muestra en pantalla. Gracias por ver el video.